Música 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 ¡Gracias! 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 ilusión que me aprisiona, dime pronto que eres mía, antes que muera por ti. Música Luz divina es tu presencia en mi vida oscura y triste, largas noches en mis llantos al amarte tanto amor, ansiedades en tu ausencia, mi delirio es contemplarte, orgullo de mis ensueños, reino humilde de mi edén, decir que te quiero mucho es poco con lo que siento, mi empelezo está en tus ojos, la gente mi querer, vivir besando tus labios, ilusión que me aprisiona, dime pronto que eres mía, antes que muera por ti. Música 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 Música